Primero, quiero aclararle a mi audiencia que esta no es mi voz. Me encanta la cultura colombiana, pero no hablo español con fluidez. Mi padre es parcialmente colombiano y yo he visitado muchas ciudades en Colombia en los últimos años para aprender más sobre mi propia cultura. ¿Por qué hacer un documental completamente en español? Este es mi primer documental y me estoy desafiando a mí mismo a aprender más español y mantener este documental lo más original posible. También, promover y resaltar la salsa colombiana de Cal y darle a entender a los extranjeros que esta ciudad es la capital mundial de la salsa. Mi documental se llama La Ciudad de la Salsa. A mí yo pienso que lo que hace que Cali sea la capital mundial de la salsa es su gente. O sea, tenemos gente que la estalla, nosotros vibramos por lo que hacemos. Cali no se les llama la capital mundial de la salsa porque nosotros los caleños la hayamos dicho. Es porque el mundo mismo se ha dado cuenta que aquí es donde mejor bailamos la salsa, que aquí es donde mejor la bailamos y donde más la amamos. Cali es una ciudad que tiene cerca de 55, 60 escuelas de salsa. En cada escuela de salsa hay cerca de 50 bailarines. Eso hace que tengamos por lo menos 2.000 bailarines profesionales en Cali. Aquí hay aproximadamente más de 60, 70 salsotecas solamente dedicadas a un solo género. Eso no lo hay en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del planeta. Lo que pasa en Cali tengo la facultad de decir que no pasa ni siquiera en Puerto Rico, no pasa en Panamá, no pasa en México. Yo respeto mucho nuestras ciudades de Colombia que quieren, están tratando de sobresalir. Pero cuando Bogotá, cuando Medellín nos superen en esto que te estoy diciendo, hablamos. En Colombia o en Cali los mejores bailarines venimos del distrito de Agua Blanca. Es normal, uno ensaya en la calle, los vecinos para escapar se reúnen y ponen su bafle a todo volumen. La salsa como una forma de vida, como un estilo de vida, como una expresión del espíritu es importante de que se sienta en el cuerpo a nivel del arte, a nivel artístico. Voy caminando y veo al carnicero que está escuchando música, está bailando, el barrendero está también lo mismo. El taxista escucha salsa, en el bus escucha salsa. El peluquero está peluqueando y está escuchando salsa. Esa diversidad del afro con el mestizo, con el blanco, con el rubio, con el moreno, hay muchas diversidades culturales que hacen que toda esa mezcla sea una energía muy bonita. Entonces siento que esa energía, esa sensación. Tenemos una energía que el mundo entero admira porque es un estilo diferente. Siempre lo hacemos con una energía que es desbordante y eso yo pienso que contagia a cualquier persona que vea a un colombiano, a un caleño bailando. Entonces este fenómeno del baile realmente se está proyectando internacionalmente y lo estamos viviendo nosotros. En diferentes J-Lo está bailando salsa caleña. Se lleva bailarines de aquí para que bailen con ellas en su espectáculo. En ese momento creo que está muy posicionada. De hecho, por ejemplo, un fenómeno que tiene la ciudad de Cali, que lo tiene con swing latino, y es que ha logrado posicionar la salsa en el mundo. Creo que es la escuela que ha logrado que muchas personas en el mundo puedan decir ¿De dónde son? Ah, son de Colombia. ¿De qué ciudad? Ah, son de Cali. Bienvenidos a Santiago de Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia después de Medellín y Bogotá. Una población multicultural de más de dos millones de caleños, término usado para describir a una persona de Cali. Los caleños tienen un dicho Cali es Cali y lo demás es Loma. Este dicho también se origina en la canción de salsa de 1984, Cali Pachanguero, interpretada por el grupo Nietzsche, una de las bandas de salsa más famosas de Cali. Cali es Cali, señores, señores, lo demás es Loma. Esta es una expresión de orgullo que los caleños usan refiriéndose a que Cali es la mejor y más bella ciudad de Colombia. El resto son Lomas. Se refiere a las dos ciudades más pobladas, Medellín y Bogotá, porque ambas están situadas en las montañas y Cali está en un valle. La canción es el himno oficial de la ciudad que promueve una visión positiva y romántica de la belleza de Cali. La salsa es parte de la identidad de la ciudad, de la historia y de los valores inculcados en cada caleño desde la infancia. La salsa caleña se baila rápidamente con perfección, mostrando su juego de pies acrobático y las mezclas pesadas de la pachanga cubana y el bugalú de Nueva York. La diferencia entre la salsa de Nueva York, la salsa cubana y la salsa estilo caleño está en la cadencia de las piernas, de la cintura hacia abajo. El paso básico de esta salsa colombiana es el atrás, rompiendo hacia atrás en diagonal en lugar de moverse hacia adelante y hacia atrás. En este estilo colombiano se dan muy pocos giros y vueltas, en comparación con los otros estilos en los que es común usar el giro crossbody lead o el dile que no. Para entender cómo se creó el estilo de salsa caleña, es importante saber primero dónde se originó la música. O sea, la salsa puede haber tenido muchas influencias boricuas, cubanas, dominicanas, colombianas, pero la mata, la raíz de todo esto viene de África, un lamento africano y esa influencia que traen de África con sus tambores. En la década de 1940, Cali tenía mucha influencia cubana en la radio, con más de 10 estaciones que tocaban música cubana como el son, el bolero y el mambo. Las letras de la música cubana eran ideales para los caleños. Tenían como referencia los molinos de caña y azúcar, la esclavitud, el clima tropical y los ritmos antiguos de África Occidental. La salsa llegó por primera vez a Colombia en los años 60, a Buenaventura, una ciudad portuaria importante en la costa pacífica colombiana, a solo dos horas de Cali. Tuvimos la fortuna aquí en Cali de que en los años 60, 70, en el puerto de Buenaventura, empezara a llegar esa música de los Estados Unidos que ya estaba tomando mucha fuerza en Nueva York. La cuestión no solamente en los puertos de Barranquilla, Barranquilla ha sido muy fuerte, también la música salsa, donde los marineros la cambiaban por trago. A la costa llegaron estos marineros conocidos localmente como Chombos e hicieron una gran contribución compartiendo discos de salsa y movimientos de baile desde Nueva York y Puerto Rico. En el palé de un ballroom de Nueva York. A mediados de los 60, surgieron dos tipos de baile de salsa. La pachanga, una versión rápida de la huaracha cubana. Y bugalú, una fusión del son cubano con el jazz afroamericano de Nueva York. Durante ese tiempo, un DJ de radio en Cali cometió el error de tocar un disco de salsa más rápido de lo normal. Los caleños adoptaron el tempo rápido y luego los DJs comenzaron a tocar sus discos a una velocidad de 33 a 45 RPM. Y eso hizo que el baile evolucionara hasta lo que es hoy en día. Los discos de vinilo de salsa han servido para la creación de museos. Esto ayuda a la preservación y mantenimiento de la cultura e identidad caleña. Tuve el placer de visitar un conocido museo de la salsa en Cali para aprender más sobre su historia de la salsa. Bueno, la historia del Museo de la Salsa es, desde 1968 mi papá decide andar detrás de los artistas con una cámara Olympus P, a empezar a tomarle fotografías a todos los artistas que venían aquí a la ciudad de Cali. Todas las fotos que él ha tomado han sido fotos tomadas en Cali a los artistas que se han presentado durante los últimos 50 años acá. Mi papá es de los que piensa que las paredes hay que adornarlas con fotografías, no con cuadros alusivos a una naturaleza. Y así comenzó el Museo de la Salsa, donde tú vienes y tú afuera ves una casa común y corriente normalita, pero cuando tú entras, entras a otro mundo, te transportas literalmente a los años 60 y los años 70, donde dices, wow, estoy viviendo lo que vivieron mis abuelos, de forma sala y tranquila. Entonces acá en el museo se conserva esa esencia de lo que es la cultura de Cali como capital mundial de la salsa. La Feria de Cali es el evento cultural más importante de Cali. Su primera feria se celebró en el año 1957. Es un evento de una semana de duración que se celebra anualmente entre Navidad y Año Nuevo. La feria muestra la identidad cultural de la ciudad con representaciones musicales y fiestas de baile. Y empezó como a apropiarse Cali de que podía hacer cosas grandes. Y en las primeras ferias inició con música tropical, luego llega Richie Ray por primera vez. Richie Ray y Bobby Cruz fueron los primeros grupos de salsa famosos en visitar Cali en la Feria Anual de Cali de 1968. Los caleños incluso le pidieron a Richie Ray que acelerara el ritmo de sus bailes de bugalú para complacer sus gustos por los pases rápidos. Digamos que la llegada de Richie Ray a esta ciudad fue la forma en que se catapultó la salsa desde aquí hasta el resto de Colombia. Cali tuvo una transformación fuerte en los años 70 cuando hubo los Panamericanos, los Juegos Panamericanos. La década de 1970 fue un avance de la cultura de la salsa en Cali. Con las radios tocando salsa las 24 horas del día, comenzaron a organizarse fiestas todas las noches de la semana y las primeras competencias mundiales de salsa. A finales de los 70's, con el aumento y la popularidad de la salsa vibrando por todo Cali, los caleños autoproclamaron su ciudad como la capital mundial de la salsa. Pero para el resto de la sociedad, la salsa era vista como un baile popular entre los latinos de clase trabajadora baja como los afrocolombianos y los mulatos. La salsa no cruzó las clases sociales internacionalmente sino hasta los años 80's, con el surgimiento del cartel de Cali y el género de la salsa romántica. En los años 80's y los años 90's, con la cultura de pronto mafiosa, pues entraron las grandes discotecas, las grandes plataformas. Este tipo de público emergente quería infiltrar los sitios de la salsa e imponer su ley. El cartel de Cali patrocinó muchas bandas de salsa y también las importaban de todas partes del mundo. Cali se convertiría en un destino musical para las bandas de salsa. Eso hubo una afectación muy fuerte de parte tanto social como musical. Que de pronto se visibilizaba muchísimo un impacto, un lugar de rumba más impactante. Entonces las rumbas de las casas se acabaron, las rumbas de los barrios se acabaron por eso. Un golpe muy fuerte por la descomposición que había a nivel del narcotráfico. Esto sucedió hasta el desmantelamiento del cartel en 1996. Hoy en día, muchos extranjeros se equivocan al ver a Cali como una ciudad peligrosa. Desde 2017, los estadounidenses han familiarizado a Cali con series de Netflix como Narcos, donde las drogas y el cartel de Cali fueron glorificados en la temporada número 3. Esto puede influenciar de manera negativa la opinión de los estadounidenses con respecto a Cali. Pero puedo asegurarles que no es el caso. Las cosas han cambiado hoy en día con el aumento del turismo. Además, con la aplicación correcta de las leyes y el crecimiento económico. Todos trabajan de manera conjunta, utilizando la salsa como el ingrediente secreto que une la ciudad. En Cali, se organizan fiestas de salsa todas las noches de la semana, con más de 40 clubes de salsa trabajando en las noches. Me invitaron a algunos de los clubes más emblemáticos de Cali para filmar en su interior y aprender más sobre la vida nocturna de la salsa. En mi primera noche en Cali, me invitaron a un club de salsa icónico, el Zaperoco Bar. Allí conocí a su DJ residente de más de 20 años de carrera para aprender más sobre la influencia de Zaperoco en la vida nocturna de la salsa en Cali. ¡Vamos a ver con los niños! 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 ¡Vamos unidos con un amigo! ¡Directamente está haciendo un documental! ¡El amigo se llama Isaac! que está acá con nosotros en Cali, Colombia, capital de la salsa. ¡Bienvenidos a Cali! ¡Está la música para el mundo, para Estados Unidos, para toda parte del mundo! ¡Con mucho gusto a ustedes! ¡Vamos para los niños! ¡Vamos para los niños! ¡Gracias!